Buenos días, vamos a dar comienzo a este pleno ordinario, sesión pública con el primer punto del orden del día. Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de fecha 12 del 6, extraordinario urgente, 15 del 6, 21 del 6, extraordinaria, 12 del 7, extraordinaria, 26 del 7, 13 del 8, extraordinaria, 27 del septiembre, 16 del 10, extraordinaria y 31 del 10. Señor Artemi. Nada que objetar en relación a las actas, simplemente, si me lo permite, señor presidente, dar la enhorabuena y felicitar al Departamento de Secretaría por traer las actas, porque era una reivindicación que siempre habíamos tenido, de tener las actualizadas. Lo dicho, felicitar al Departamento de Secretaría por traer las actas actualizadas. Muchas gracias, portavoz del Partido Popular. Buenos días, conforme. Continuamos con el señor portavoz de SIUCA. Continuamos con el segundo punto del orden del día. Propuesta para la toma en conocimiento del listado de propuestas votadas de los presupuestos participativos del Ayuntamiento de Mogán. Propuesta de resolución. Primero, tomar conocimiento del listado de propuestas votadas con sus respectivas puntuaciones a fin de que se haga uso del presupuesto asignado al proceso de presupuestos participativos por orden de puntuación. Es decir, uno, treinta y nueve, remodelación del centro sociocultural del horno, ciento sesenta y siete votos. Dos, techar todos los parques infantiles del municipio, ciento cincuenta y siete votos. Tres, rehabilitar y dar uso al kiosco de la plaza de Sarmiento y Coto de Mogán Pueblo, ciento cincuenta y seis votos. Cuatro, vallado y reparación de los techos de las casetas de la zona de la Cardonera de Beneguera, ciento cincuenta y cuatro votos. Cinco, acondicionar el almacén municipal de Beneguera, ciento cincuenta y tres votos. Seis, colocación de un mallado nuevo en la zona del Risco, en Playa de Mogán, ciento treinta y dos votos. Siete, arreglar el puente que está en Punta del Rey, en Puerto Rico, ciento nueve votos. Ocho, creación de una acera que conecte el barrio del bar de Los Pinos hasta el Draguillo, en Mogán Pueblo, cuarenta y siete votos. Nueve, reformar la plaza de los poetas, treinta y ocho votos. Diez, instalación de placas solares en edificios públicos, treinta y cinco votos. Once, campañas de limpieza y educación medioambiental entre las playas del municipio, veintitrés. Doce, creación de un área canina para Mogán Pueblo, veintiún votos. Trece, arreglar todos los paseos del municipio, dar sombra, poner bancos, árboles, etcétera, dieciocho votos. Catorce, poner bajo techo los contenedores de basura situados en las calles de Mogán Pueblo, dieciocho votos. Quince, incentivar el reciclaje de los residuos domésticos, catorce votos. Dieciséis, ampliación y reforma del centro de estancia temporal de animales del municipio, también conocido como Perrera Municipal, doce votos. Diecisiete, habilitar una zona para gatos en el centro temporal de animales del municipio, también conocido como Perrera Municipal, once votos. Dieciocho, creación de un parque especial para bebés en playa de Mogán, diez votos. Diecinueve, decorar con grafitis profesionales las paredes municipales de todo el municipio, nueve votos. Veinte, plantar más árboles que den sombra en Mogán Pueblo, nueve votos. Veintiuno, habilitar una zona para gatos enfermos en el centro temporal de animales del municipio, también conocido como Perrera Municipal, siete votos. Veintidós, hacer un mosaico en la plaza de don Pedro Betancor en Mogán Playa, que embellezca la plaza, siete votos. Veintitrés, instalar en la playa de Mogán baños adaptados para personas con discapacidad, siete votos. Veinticuatro, reparación y mantenimiento del parque de la piscina municipal de Arguineguín, seis votos. Veinticinco, reconocimiento a doña cesárea Ramírez Ramírez, conocida como Sarito, Playa Mogán, cuatro votos. Veintiséis, arreglar la escalera de aluminio que baja desde Punta del Rey a la calle principal en Puerto Rico, cuatro votos. Veintisiete, colocar semáforos inteligentes especialmente diseñados para personas discapacitadas, cuatro votos. Veintiocho, embellecer los paseos de peatones del municipio con frases de poetas, etcétera, tres votos. Veintinueve, instalación de más papeleras en Mogán, pueblo, tres votos. Treinta, instalación de papeleras y contenedores de basura en la Lajilla, Arguineguín, un voto. Treinta y uno, contenedores de vidrio en la zona de la Lajilla, un voto. Y treinta y dos, mejora de las instalaciones del área Canina-Arguineguín, un voto. Espera que sigue. Treinta y tres, creación de un teatro de marionetas, un voto. Segundo, dar traslado al departamento de intervención a los efectos oportunos. Muchas gracias, don Artemi. Sí, desde el PSOE de Mogán siempre hemos defendido que la participación ciudadana debe ser una realidad dentro de la actividad política de la administración pública. Entendemos que es primordial involucrar a los vecinos y vecinas en la gestión pública como forma de dar solución a sus reivindicaciones y al mismo tiempo hacerles partícipes en primera persona del sistema político. Un ejemplo de este compromiso que tenemos los socialistas con la participación ciudadana fue la puesta en marcha de los presupuestos participativos en el Ayuntamiento de Mogán en la legislatura pasada, desde la Consejalía de Participación Ciudadana que teníamos delegada. Los baños públicos de Beneguera y la carpa fija en Arineguín son ya una realidad. Asimismo, se encuentra pendiente de comenzar la obra de demolición y adecuación del espacio del actual acuario de Playa de Mogán, todas ellas actuaciones seleccionadas en el marco de esta herramienta de participación ciudadana. Hoy se trae a este pleno el expediente que concluye que la siguiente obra ejecutara a petición de los vecinos y vecinas de nuestro municipio, que corresponde en este caso a la adecuación del local social del barrio del horno. Nos alegramos que la participación haya seguido la tendencia de crecimiento de los últimos años, dando respuesta así a las críticas iniciales a este modelo y reafirmando la afirmación que en su día hiciéramos de que era cuestión de tiempo que los vecinos se concienciaran de la importancia de esta herramienta. Instamos a un grupo de gobierno actual a que tomen ejemplo del dictamen de nuestros vecinos. Las propuestas electas son todas de barrios diferentes y faciliten la participación y la transparencia también en la actividad política municipal, ya que este comienzo de legislatura apunta, lamentablemente, a todo lo contrario. Muchas gracias, don Artemis. Don Michael. Sí, el año pasado incidimos en que era necesario, efectivamente, promover una mayor participación de los vecinos en iniciativas de esta índole, incluso a través de los colectivos, algo que entendemos que sí se ha conseguido en esta ocasión, siendo, como decía el compañero, la opción más votada, la reforma del Centro Sociocultural del Horno. Por lo tanto, nosotros desde este grupo apoyaremos la propuesta. Muchas gracias. Conco. Bueno, simplemente decir que ha sido este año la participación, ha superado en concreces la del año anterior y la del anterior también, y, bueno, ha sido un 300% más de participación, con lo cual es importante que los vecinos también formen parte de la gestión del presupuesto de este ayuntamiento. Muchísimas gracias. ¿Algo más, don Artemis? Don Michael. ¿Algo más? Bueno, sometemos a votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Pasamos al siguiente punto del orden del día, propuesta para la aprobación inicial del texto del Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el municipio de Mogam. Le doy la propuesta de resolución. Primero, aprobar por el Pleno, con carácter provisional, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio de Mogam, que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia, por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar los expedientes y presentar las reclamaciones que estimen oportunas, de conformidad con las exigencias del artículo 49 de la Ley de Bases del Régimen Local. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo. Cuarto, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo. Muy bien, muchas gracias. Señor Artemi. Sí. Desde el PSOE de Mogam somos conscientes de la necesidad de sentar las bases y de trazar una estrategia de crecimiento a medio y largo plazo de nuestro municipio. Es por ello que siempre nos hemos posicionado a favor de impulsar herramientas tales como el plan general que son elementales para definir precisamente esta realidad futura. El plan de movilidad urbana sostenible que hoy se trae para ser aprobado inicialmente es también una herramienta necesaria, ya no solo porque tiene por objeto dar respuesta a una problemática real a día de hoy en Mogam, sino porque debe ser la guía que siente las bases para la lucha contra los efectos contaminantes que hoy por hoy son una lacra en nuestro municipio en particular, pero por desgracia a nivel internacional en general. El documento en sí no deja de ser un decálogo de intenciones y de posibles buenas prácticas a aplicar en materia principalmente de movilidad y reestructuración de la actual visión que tenemos de los desplazamientos dentro de nuestro municipio. Pero más allá, y aunque aún nos encontremos en la fase inicial del mismo, consideramos fundamental que esta iniciativa cuente en el futuro con una senda de ejecución e inversión destinada a ponerla en funcionamiento. En definitiva, que de nada sirve aprobar este documento realizado por aspectos en la materia si no se le dota en el futuro de financiación necesaria para que pase a ser de meras intenciones a la realidad que nuestro municipio y el medio ambiente en general necesitan. Desde el Partido Socialista vamos a apoyar esta iniciativa, pero que queremos hacer un apunte al Grupo de Gobierno actual. Debemos cuidar la gestión presupuestaria de nuestro municipio, porque de lo contrario podría darse el caso de que a la hora de tener que implementar medidas como las contenidas en este expediente, nos encontraríamos sin los fondos necesarios para las mismas. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Como bien ha señalado, un plan de movilidad sostenible define las grandes orientaciones de la política de movilidad de los territorios con la finalidad de garantizar un equilibrio a largo plazo entre las necesidades de movilidad y el medio ambiente. Con la aprobación inicial se plasma una hoja de ruta a largo plazo que contempla actuaciones en nuestro municipio que entre otras abarcan las propuestas para la red urbana local, creación de redes de estacionamientos, mejoras en la red de transporte público, propuestas de itinerarios peatonales, escolares o de ciclistas, desarrollo de equipamientos, infraestructuras y espacios libres o propuestas para mejorar la calidad ambiental y perseguir el ahorro energético, entre otras. Pero sin duda estamos ante un documento que entendemos que también debe ir aparejado a la tramitación de ese plan general que aún sigue estancado. Por nuestra parte, mostramos nuestra conformidad en que se parta de esta hoja de ruta que fija líneas de actuación interesantes para el desarrollo de nuestro municipio que deberán ser estudiadas detenidamente y podrían ser una realidad en el largo plazo si la estabilidad presupuestaria de este ayuntamiento lo permite. Muy bien, muchas gracias. Como bien han dicho ambos portavoces, es el plan estratégico de movilidad que nos impone y nos obliga a Europa, a todos los países miembros de la Unión Europea y esto después a los municipios y a las comunidades autónomas. Tenemos que tener este plan precisamente para poder beneficiarnos de las ayudas, de las ingentes ayudas que hay a nivel europeo trasladado a los distintos ministerios del Gobierno de España. De hecho, una vez que se apruebe este plan en este pleno, ya hay siete proyectos que van encaminados a las subvenciones del IDAE, del Ministerio de Industria del Gobierno de España, precisamente para llevar a cabo las primeras actuaciones a corto plazo en este municipio. Si bien se han leído el documento, son acciones que al final engloban todas las propuestas que recoge el plan estratégico en referencia al cambio climático y hay acciones a corto, medio y largo plazo. Por supuesto, señor Michael, que el plan general está trabajando conjuntamente y de forma coordinada con este plan de movilidad y no solo el plan general, sino también el plan de modernización de costa de Mogán, perdona, de playa de Mogán, en el segundo documento que se está tramitando ahora. ¿Algo más, señor Artemi? ¿El señor Michael? ¿Sometemos a votación? ¿Votos a favor? Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para aprobar la encomienda para la gestión del Programa de Medios de Comunicación 2020, desde enero hasta diciembre del 2020, en un importe máximo de 256.642,78, en términos que consta en el expediente a la Sociedad Municipal Mogán, Sosio y Cultural. Leo la propuesta de acuerdo. Primero, aprobar la encomienda para la gestión del Programa Medios de Comunicación 2020, desde enero hasta diciembre de 2020, en un importe máximo de 256.642,79 euros, en los términos que constan en el expediente a la Sociedad Municipal Mogán Sociocultural SLU. Segundo, una vez la encomienda sea aceptada por la empresa Mogán Sociocultural SLU, y, por tanto, conste el acuerdo expreso de ambas entidades, se procederá a formalizar la misma. En el instrumento de formalización, que se adjunta como anexo, se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 40.2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público. Tercero, publicar la resolución que se adopte, así como el instrumento de formalización de la encomienda, en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas. Cuarto, dar traslado de la resolución que se adopte a Mogán Sociocultural SLU y a la intervención general. Muy bien, muchas gracias, don Artemi. La encomienda sometida a aprobación con este expediente es la de medios de comunicación, que se pretende que tenga un presupuesto cara al ejercicio 2020 de más de 256.000 euros, lo que supone un incremento de algo más de 1.000 euros con respecto al ejercicio anterior. No dudamos de la idoneidad de contar con una radio y televisión propia. Ha quedado constatado en la memoria que se asunta que nuestros vecinos y vecinas agradecen que se les informe puntualmente de las noticias más relevantes de nuestro territorio, así como que se les acerquen los actos y eventos a los que, por la dispersión y distancias que hay entre nuestros barrios, muchas veces no pueden acudir personalmente. Instamos al grupo de gobierno a que en la ejecución de la encomienda se tenga en cuenta de forma especial las líneas básicas que el coordinador de radiotelevisión Mogán pone de manifiesto en su informe de la encomienda, que no son otros que la información, la participación, el debate plural, el consenso, el compromiso con la difusión de nuestra cultura y tradiciones y la educación. Ciertamente, desde el Partido Socialista de Mogán echamos en falta en este expediente que desde el grupo de gobierno actual no se haya realizado o no se aprecie presupuestariamente ningún esfuerzo por adecuar la realidad de esta, así como del resto de las encomiendas que hoy se traen a aprobación, con respecto a la realidad en la que nos encontramos. Esto quiere decir que actualmente estamos inmersos en un plan de ajuste económico y financiero que tiene que estar presente en todas las decisiones que impliquen gastos para esta corporación. Y ciertamente no apreciamos esa concienciación en este expediente. Se mantiene el mismo nivel de gasto, incluso se incrementa en un porcentaje mínimo en esta encomienda, pero ya veremos en el resto de encomiendas que también se traen hoy a pleno que el incremento del gasto es sustancial. Sabemos de la realidad, sabemos que tenemos que dar respuesta a muchas de las necesidades de nuestros vecinos, pero también tenemos que ser consecuentes con esta realidad que puede causarnos problemas en el futuro, esta realidad presupuestaria. Si aplicáramos los límites de los techos del gasto, muy probablemente muchas de las encomiendas que hoy se traen a pleno no podrían ser aprobadas. No obstante, teniendo en cuenta que será en el momento de la aprobación del presupuesto municipal cuando habrán de hacerse los ajustes pertinentes, y a sabiendas de que en años anteriores hemos apoyado esta encomienda, nuestro voto hoy será favorable. Muchas gracias. Don Michael. Sí, advertimos en cuanto a la tramitación de esta propuesta que la misma carece de informe del coordinador o técnico municipal, como se ocurre con el resto de encomiendas o incluso con esta misma en este ejercicio 2019, siendo el señor Álvarez el que la informaba, como recordarán. Por lo tanto, solicitamos que este asunto quede sobre la mesa hoy y os aclare si puede continuar esa tramitación o es conveniente que se complete con ese informe hasta la aprobación. Traer una encomienda cuyo coste, decía el compañero, se incrementa de unos mil euros y dábamos por ello que los constantes aumentos de esa encomienda en estos últimos años iban a suponer un verdadero impulso ante el desmantelamiento de los recursos que sufría la radiotelevisión en aquel entonces cuando usted llegaba al poder con el despido incluso del locutor don Airán Guedes. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, estos incrementos en el presupuesto no han repercutido ni en la calidad, ni en la variedad, ni en la cantidad de los contenidos que se están ofreciendo. Y mire, no lo decimos nosotros desde aquí desde el Partido Popular, la memoria del director de la radiotelevisión Mogán es bastante clara al respecto y especifica que recordando que el personal de la radiotelevisión únicamente lo forman una operadora de cámara editora, un locutor técnico de radio y un técnico de sonido coordinador, nuestro trabajo se centra en la información diaria que nos llega normalmente por el gabinete de prensa, prestar servicios técnicos audiovisuales a colaboradores y dar cobertura a eventos. Esto es a lo que se limita la radiotelevisión municipal. Y miren, a pesar de contar con mucho más presupuesto, el único aspecto que se ha incrementado es el número de informativos que llevan a cabo, pero es que este contenido lo desarrollan a través de una productora externa. Informativos que se ciñen estrictamente a la información oficial que remite el grupo de gobierno de CIUCA. La programación local se basa en esos informativos enlatados, no caben tertulias, no hay programas de índole social o cultural y los directos se limitan a las sesiones plenarias como mucho. Entendemos y no debe ser de otra manera que una radiotelevisión municipal debe regirse por el rigor y la objetividad y desarrollar la participación de los ciudadanos garantizando el acceso de los grupos políticos y sociales significativos. También las líneas básicas y esenciales de un servicio público como radiotelevisión, Mogán, debe ser entre otras la participación y el debate plural, como comentaba el compañero del Partido Socialista. Ustedes han aplicado la mordaza anulando la participación de los portavoces de los partidos de la oposición en el medio de comunicación público radiotelevisión Mogán. Ni siquiera usted, señora alcaldesa, ha cumplido con su propia orden, se acordará, de darnos participación cada tres meses. Eso lo dijo usted al principio del mandato de la pasada legislatura, tiempos aquellos en los que usted, aún para los vecinos, no se había demostrado tal cual es hoy en día. En definitiva, han convertido a la radiotelevisión municipal en su coto privado de propaganda pagado por todos los moganeros y limitando a esta oposición a acudir a esta televisión pública para informar de nuestro trabajo de fiscalización. Muchas gracias, don Luis. Buenos días. Aclarar que ese pequeño aumento, como bien comentaba el compañero Artemi, a diferencia de unos 1.000 euros con respecto a la encomienda del año 2019, se debe a las posibles variaciones que puedan sufrir las retribuciones. Desde Mogán Gestión se ha calculado que, en caso de que variase, pues se ha tenido en cuenta ese 3% que pueden sufrir las retribuciones en el próximo año 2020. ¿Algo más, señor Artemi? ¿Don Michael? Este grupo no votará a favor de una encomienda en la que no costan realmente esos gastos que se están produciendo, primando, como decía, la contratación externa, en lugar de potenciar los servicios que presta la radiotelevisión pública, apreciándose, por ejemplo, gastos de actividad de más de 130.000 euros, que están muy por encima de los 82.000 que suponen los gastos de personal propio. Evidenciando, como digo, que SIUCA apuesta por externalizar los servicios en lugar de darle protagonismo a la producción propia. Gastos ocultos, como también el del alquiler de un vehículo por 2.800 euros. Señora alcaldesa, que me gustaría que explicara en este pleno si ha seguido el procedimiento legal de contratación y para qué se está empleando. apostamos por una gestión directa, como decía, de los servicios informativos por parte del propio órgano municipal, evitando que empresas privadas, como sucede en este caso, elaboren unos informativos a la carta según su criterio. No apoyaremos este modelo de televisión y radio pública, donde la mordaza a la oposición, como decía, es la mejor carta de presentación y donde no existe ni pluralismo, ni objetividad, ni participación. No apoyaremos que la voto de los grupos de la oposición, que representa casi la mitad de la población de este municipio, continúe vetada. Por tanto, nosotros no vamos a aplaudir con nuestro voto que el grupo de gobierno de SIUCA y usted, señora alcaldesa, siga utilizando a su antojo este medio de comunicación público pagado con el bolsillo de todos los moganeros como instrumento de autobombo y propaganda. Muchas gracias. Hay un asunto, el portavoz del PP ha dicho de dejar sobre la mesa el asunto. ¿Votos a favor de dejar el asunto sobre la mesa? ¿En contra? ¿Astención? ¿Votos a favor del asunto? ¿En contra? Muy bien. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Propuesta para aprobar la enmienda para la gestión del programa de dinamización de ocio y formación para la juventud 2020, desde enero hasta diciembre de 2020, en un importe máximo de 46.824,68 euros en los términos que consta el expediente a la sociedad municipal mogan sociocultural. La propuesta de acuerdo. Primero, aprobar la encomienda para la gestión del programa de dinamización de ocio y formación para la juventud 2020, desde enero hasta diciembre de 2020, en un importe máximo de 46.824,68 euros en los términos que constan en el expediente a la sociedad municipal mogan sociocultural SLU. Segundo, una vez la encomienda sea aceptada por la empresa mogan sociocultural SLU y, por tanto, conste el acuerdo expreso de ambas entidades, se procederá a formalizar la misma. En el instrumento de formalización, que se adjunta como anexo, se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 40.2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. Tercero, publicar la resolución que se adopte, así como el instrumento de formalización de la encomienda, en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas. Cuarto, dar traslado de la resolución que se adopte a mogan sociocultural SLU y a la intervención general. Muy bien, muchas gracias, don Artemis. Desde el Partido Socialista, como no puede ser de otra forma, estamos a favor de que se destinen fondos municipales para la promoción y la permisión de que los más jóvenes de nuestro municipio se involucren con la participación ciudadana y se involucren en la vida pública y de ocio con actividades fomentadas, en este caso, desde un área como es la de juventud, que tiende o está destinada a ser la que dé respuesta a esta desvinculación que, por desgracia, han tenido los más jóvenes, ya no solo de Mogán, sino de toda la isla y de Canarias en general, con cargo a la participación en los asuntos de la vida pública. Estamos a favor, como hemos dicho, de este servicio y de este fomento de las actividades para la juventud, pero también queremos poner de relieve lo mismo que hiciéramos en el expediente anterior. Hablamos de un incremento en los gastos porcentuales del 52% con respecto a lo que se destinara el año pasado o en el presupuesto pasado para esta encomienda. Pasamos de algo de más de 30.000 euros en torno a 46.000 euros. Probablemente, en números absolutos, no supongo un incremento demasiado considerable, pero lo que tenemos que prestar atención es al porcentaje, al incremento porcentual que se está produciendo en esta encomienda. Un incremento, como dije anteriormente, del 52% que, si lo extrapolamos al conjunto del presupuesto municipal, es a todas luces insostenible. manifestamos, hemos manifestado y reiteramos que el apoyo a todas aquellas políticas que vayan destinadas al incremento del bienestar de las personas ha sido una premisa y ha sido una defensa de esta formación política. Por lo tanto, vamos a votar a favor de esta encomienda porque consideramos que el impulso de los fondos destinados a los más jóvenes es elemental, pero también queremos hacer una advertencia y una sugerencia. Sabemos que este incremento principalmente va a producirse en el área, en el gasto de personal, en el capítulo 1 de gasto de personal, con la inclusión de una, de una, de un dinamizador a media jornada en el próximo centro que se abrirá en el barrio de Arguineguín. Centro que a día de hoy, a no ser que me corrija el concejal pertinente, no se encuentra terminado. O sea, estamos poniendo el tenyo ante que los cimientos. Por todo ello, ruego e insto al concejal del área de que finalice, en primera instancia, las instalaciones del centro de Arguineguín. Después se realice la contratación de este personal que va a realizar las funciones en dicho centro y que esa contratación se haga con total transparencia y esperemos que no tengamos que lamentar ningún capítulo adicional como los que hemos tenido que soportar por desgracia en los últimos meses de favoritismo a la hora de la contratación pública. Por todo ello, y en resumen, nuestro voto a favor, estamos a favor de las políticas destinadas a las personas y más en concreto a los más jóvenes, pero instamos a que se haga un seguimiento y un control del gasto tal y como hemos puesto de manifiesto en nuestra intervención. Muchas gracias. Don Michael. Sí, tal y como ha venido sucediendo con las anteriores encomiendas de la anterior legislatura, estamos ante un nuevo ejemplo de encomienda de continuación sobre las ejecutadas por el Partido Popular en sus años de gobierno. Por lo tanto, sería una incongruencia que nosotros viniésemos aquí a posicionarnos en contra del contenido de una encomienda que sigue esas mismas líneas. Reincido en esa misma petición que ya hice en noviembre del año pasado y es en la necesidad de que no solo Mogán cuente con ese centro joven, algo que sin duda celebramos en su momento, sino que también el núcleo más poblado del municipio de Arguineguín también pueda recuperarlo. Y digo recuperarlo porque es verdad que en Arguineguín sí existía un centro joven, como ustedes saben, ubicado en la Yirina, centro joven que ustedes suprimieron para darle a esa instalación otro uso. Y a este respecto, pues me gustaría también, como decía el compañero Artemi, que el concejal de juventud, pues tal y como nos afirmó hace dos años cuando se traía esta encomienda que estaban, bueno, trabajando para habilitar un local situado a los bajos del primero de la calle Miguel Marrero. Luego propuesta que desecharon para afirmar que en noviembre del año pasado que sus planes ahora era ubicarlos en los altos del edificio del aparcamiento de pago. Por lo tanto, nos gustaría saber, pues, qué planes tiene usted al respecto y en este sentido, ¿no? Y por otra parte, como aportación que ya realicé también el pasado año, sin éxito alguno, incidiría en esa importancia que tienen los programas europeos. Ya no hablo de los programas de formación a los que normalmente nos acogemos, sino en los programas europeos mediante los cuales, pues, los ayuntamientos pueden acogerse indirectamente a través de los colectivos juveniles existentes en el municipio o incluso pueden ser solicitados por jóvenes o grupos de jóvenes sin ni siquiera estar asociados. Pero sin duda es necesario ese asesoramiento del ayuntamiento de la administración. Sobre todo porque este tipo de proyectos que combinan la formación con la promoción de hábitos saludables dieron, pues, muy buenos resultados en la etapa del Partido Popular. Por ello, yo le animo a que los ponga en marcha y le pregunto también, aprovecho para preguntarle por qué no se han llevado a cabo hasta el momento. Muchas gracias. Don Luis. Buenos días, de nuevo. Antes que nada, señor Michael, estaría bien que cada vez que usted nombra que nosotros nos encargamos de, de algún modo, quitar el centro de la Chirina como centro juvenil porque le empezamos a dar uso a ese espacio con otro fin. Está bien también que diga que ese espacio fue utilizado por el centro de adultos y que donde en su momento estaba el centro de adultos fue utilizado para otra cosa. Hay que recordarle que ahí se han desarrollado múltiples talleres PFAE que han dado la oportunidad a muchísimos jóvenes que no estaban formados a adquirir una formación en un sector profesional y de ahí ser catapultados al mundo laboral. Así que las cosas hay que decirlas en su totalidad y no a media. Como bien comentaba el compañero Artemis, efectivamente hay un incremento de un 52% que va a ser pues esa contratación a media jornada para el dinamizador juvenil una vez finalice, una vez finalice la adecuación rehabilitación del centro de la Chirina como nuevo centro juvenil en el núcleo urbano de Arguineguín. Es cierto que usted dice que estamos primero empezando a construir el tejado. Lo que no queremos es construir los muros y luego no poder poner el tejado. Por lo tanto, nos estamos anticipando a tener próximamente la apertura del centro juvenil una vez finalice su rehabilitación y tener ya preparada esta encomienda para poder contratar a ese dinamizador juvenil. Con respecto a los programas europeos, nos pondremos a trabajar. Ya tenemos información sobre estos proyectos, pero cuando habla de proyectos juveniles con un ocio saludable, sí podemos presumir como grupo de gobierno que todos los proyectos que se han hecho a través del Departamento de Juventud siguen esta línea. Creo que usted no podría decir lo mismo, señor Michael, cuando las actividades de juventud distaban muchísimo a lo que a día de hoy se celebran Mogán, eventos que congregan a 3.000, 5.000, hasta incluso más de 7.000 jóvenes en un mismo fin de semana y no tiene que actuar ni una sola actuación de la policía local porque los jóvenes que nos visitan a disfrutar de nuestro municipio lo hacen de una forma totalmente responsable. Muchísimas gracias. Don Artemi. Don Michael. Su calculadora, vamos, le debe multiplicar por cuatro, señor Luis, hablando de intervenciones policiales. Recuerde usted esa famosa fiesta del agua, invento, reinventada por ustedes, por Ciuga, que celebraron en la playa. Pregúntele usted a la policía local cuántas intervenciones tuvieron que celebrar en ese día. Ese es el mayor incidente que se ha producido en eventos populares en este municipio. Así que debería recordarle a usted. Y es más, usted me ha confirmado con su respuesta que desviste un santo para vestir otro porque efectivamente usted eliminó el centro joven de la Chirina sin tener ninguna alternativa de otro lugar para albergar a este centro. Y bueno, como avanzamos, nosotros somos distintos a ustedes, señor Luis. Ustedes nunca votaban a favor de las encomiendas que traían aquí el Partido Popular. Y como le digo, siguen las mismas líneas iniciadas por nosotros y vamos, en contraposición a lo que ustedes hacían, a votarlas a favor. Porque, como ya le digo, son reflejos de las acciones y objetivos que fijamos de este equipo siendo gobierno. Señor Michael. Un momentito. Don Luis, ahora. Antes que nada, bueno, yo pensaba que usted sabía que la fiesta del agua no era una actividad de juventud, sino de festejos. Pero bueno, ya vemos que usted se entera de misa a la mitad. En primer lugar, comentar que efectivamente esa nefasta actividad fue impulsada y colocada por el Partido Popular y ha sido este grupo de gobierno que ha tenido la valentía de quitar del acto de festejo una actividad que hacía tanto, tanto, tanto daño, no solo para los jóvenes, sino para nuestro municipio. Por lo tanto, desde aquí mostramos una vez más nuestra valentía y nuestro buen hacer por apostar por otro tipo de actividades que, de alguna manera, defiendan y se engloben dentro de las actividades populares y tradicionales que tienen que tener el contenido de nuestra fiesta y no los inventos que hacía usted para hacer un llamamiento a todos los jóvenes de la isla de Gran Canaria para presenciar, de alguna manera, ese tipo de circunstancias que transcurrían en nuestro municipio. Yo sí aprovechar también que un minuto has consumido, Luis, que no solo la juventud está relacionada con esta encomienda y con las actividades que despliega juventud. Juventud también son otras áreas transversales desde la Administración y las diferentes concejalías, como puede ser el empleo, con los cinco programas de formación en alternancia, que le damos oportunidad a los menores de 29 años a incorporarse y a formarse al mercado laboral, como lo estamos haciendo, de gran éxito. Los planes de empleo social, para también que se incluyen aquellos jóvenes que no tienen ningún tipo de estudios y abandonaron sus estudios por una serie de circunstancias, también los formamos obteniendo las competencias claves de nivel 1 y nivel 2 para después formar parte de los programas de formación en alternancia. También juventud son aquellas ayudas que hemos incrementado desde el grupo de gobierno en cuanto a las becas y un largo etcétera y de las políticas sociales de los diferentes programas que se realizan. Por tanto, juventud es un tema muy transversal, no únicamente se posiciona en esta encomienda de juventud, porque también en deporte se hace juventud, en cultura se hace juventud. Por tanto, seguiremos trabajando en pro y la mejora de nuestra juventud, que es una juventud totalmente distinta precisamente a la promoción que ustedes hacían con el alcohol y las macro fiestas. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Muy bien. Gracias. Continuamos. Propuesta para aprobar la encomienda de la gestión del programa de servicios de bibliotecas desde enero hasta diciembre del 2020 en un importe máximo de 145.910,96 en los términos que consta el expediente a la sociedad Mogancio Secultural. Leo la propuesta completa. Primero, aprobar la encomienda para la gestión del programa de servicio de biblioteca desde enero hasta diciembre del 2020 en un importe máximo de 145.910,96 euros en los términos que constan en el expediente a la sociedad municipal Mogancio Secultural SLU. Segundo, una vez la encomienda sea aceptada por la empresa Mogancio Secultural SLU y, por tanto, conste el acuerdo expreso de ambas entidades, se procederá a formalizar la misma. En el instrumento de formalización, que se adjunta como anexo, se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 40.2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. Tercero, publicar la resolución que se adopte, así como el instrumento de formalización de la encomienda, en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas. Cuarto, dar traslado de la resolución que se adopte a Mogancio Secultural SLU y a la intervención general. Muy bien, don Artemi. Sí, desde el Partido Socialista de Mogan vamos a mantener la línea que hemos expuesto de las intervenciones que hemos realizado en el pleno de hoy, de apoyo a estas encomiendas, principalmente aquellas que afectan a políticas directamente prestadas hacia las personas, políticas como la cultura, la educación y las políticas sociales son líneas que siempre hemos puesto de manifiesto y puesto en el centro de nuestra gestión de lo público. Por ello, la encomienda de servicios de biblioteca, que hoy se trae para su aprobación en esta asociación plenaria, que pasa de unos 120.000 euros a algo más de 145.000 euros, un incremento de en torno a 25.000 euros o un 22% porcentual. Vamos a apoyarla, pero volviendo a matizar y a hacer hincapié en la necesidad de hacer una contención del gasto para evitar posibles incidencias en el futuro. Puede ser paradójico de que estamos diciendo que estamos a favor de las políticas sociales y al mismo tiempo estemos haciendo un llamamiento a la contención del gasto en lo mismo. Pero es que esa es la responsabilidad que tenemos que tener todos los gestores públicos de saber cuál es el coste de oportunidad. Tenemos que saber poder diferenciar y poder ser conocedores de los recursos que disponemos y los gastos en los que podemos destinarlos. Por ello, me reitero, hacer hincapié en la necesidad de hacer un control. Un incremento del 22% en un área de gasto rompe con todas las reglas y con todas las limitaciones del techo de gasto. Pero, como dijera anteriormente, eso habrá que discutirlo en el momento de la aprobación de los presupuestos. Ahora nos estamos centrando principalmente en la actividad de cada una de las encomiendas y en particular en la de bibliotecas, pues siempre hemos estado a favor y reconocemos la labor que se hace por el personal de la misma. Más si cabe, si tenemos conocimiento, así se ha manifestado en este salón plenario, que en el medio y largo plazo van a implementarse, van a construirse nuevos espacios habilitados a este fin, que también contarán con nuestro apoyo, pero hacen, si cabe, más necesario hacer este ejercicio de responsabilidad de control del gasto cara al corto plazo. Nada más. Don Arté, don Michael. Sí, asistimos a otro claro ejemplo de esa continuidad a la que me refería a las anteriores encomiendas iniciadas por este grupo del Partido Popular y no lo digo gratuitamente porque se siguen consolidando acciones como la celebración del Día Mundial del Libro, las Letras Canarias, el encuentro de autoyuda, el Día de la Biblioteca, la Feria del Libro, entre otros, bajo los mismos parámetros o similares en los que ya lo hacíamos desde aquí. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar también esta encomienda. Muy bien, algo más por parte del señor Arté y el señor Michael. Sometemos a votación. ¿Votos a favor? Muy bien, seguimos. Propuesta para aprobar la encomienda para la gestión de los programas de política social, servicio a domicilio, servicio de producción de la autonomía personal, programa de dinamización de los clubes de la tercera edad, programa de envejecimiento saludable y coordinación de los servicios, programas de lavoterapia, programas de fisioterapia en el municipio de Mogán a personas dependientes, servicio de consejería de los servicios encomendados de política social, proyecto Acompáñame, piso tutelado, tiempo de respiro, anonación sociocultural del área de tercera edad desde enero del 2020 hasta diciembre del 2020, por un importe de 1.010.272,51 euros en los términos que constan el expediente a la sociedad municipal Mogán sociocultural. Leo la propuesta completa. Primero, aprobar la encomienda para la gestión de los programas de política social, servicio de ayuda a domicilio, servicio de promoción de la autonomía personal, programa de dinamización de los clubes de la tercera edad, programa de envejecimiento saludable y coordinación de los servicios, programa de entrenamiento en actividades de la vida diaria, programa de laborterapia, programa de fisioterapia en el municipio de Mogán a personas dependientes, servicio de consejería de los servicios encomendados de política social, proyecto Acompáñame, piso tutelado, tiempo de respiro, animación sociocultural del área de tercera edad, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2020, en un importe máximo de 1.010.272,51 euros, en los términos que constan en el expediente a la sociedad municipal Mogán Sociocultural SLU. Segundo, una vez la encomienda sea aceptada por la empresa Mogán Sociocultural SLU y, por tanto, conste el acuerdo expreso de ambas entidades, se procederá a formalizar la misma. En el instrumento de formalización, que se adjunta como anexo, se incluye expresa mención de la actividad o actividades a las que afecta, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 40.2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. Tercero, publicar la resolución que se adopte, así como el instrumento de formalización de la encomienda, en el boletín oficial de la provincia de Las Palmas. Cuarto, dar traslado de la resolución que se adopte a Mogán Sociocultural SLU y a la intervención general. Muy bien, don Artemi. Desde el Partido Socialista de Mogán, como no puede ser de otra forma, también vamos a apoyar esta encomienda, encomienda que tiene como eje fundamental el desarrollo de las políticas sociales de este municipio. Lo hacemos por coherencia, por coherencia política. Nosotros lo hacemos en todos los ámbitos en los que tenemos ocasión. Por ejemplo, durante esta semana se ha estado debatiendo el presupuesto de la comunidad autónoma de Canarias, presupuesto que también destina en torno al 75% de sus fondos a gastos directos o indirectamente relacionados con las políticas sociales. En el caso que nos ocupa, en la encomienda que nos ocupa, el importe asciende a más de un millón de euros. Es un incremento también con respecto al ejercicio anterior de en torno a un 17%. Pero en este caso estamos precisamente, y se lo queremos manifestar al grupo de gobierno y a la concejala en particular, en un área de que vamos a tener, van a tener todo nuestro apoyo a la hora de hacer los incrementos que tengan que hacer. Probablemente sean el resto de gastos los que haya que hacer recortes. Pero en un municipio como el de Mogán, con la alta tasa de paro que ha soportado en los últimos años, yo creo que no se pueden escatimar recursos para aquellas personas que son las que peor los están pasando. No menos cierto que un millón de euros destinados o gestionados por una empresa instrumental, en este caso como Mogán Sociocultural, millón de euros que principalmente van a estar o se van a distribuir en gastos de personal. Hay que hacer especial hincapié en la rigurosidad con la que tienen que ejecutarse y que todas aquellas contrataciones de personal instamos y rogamos que se hagan acorde a las mismas exigencias establecidas para el funcionariado público. Por lo demás, el resto con la memoria y el expediente que aparece en el expediente, valga la redundancia, estamos de acuerdo. Los hemos apoyado en los últimos cuatro años, siendo principalmente una de las áreas centrales que hacían girar el presupuesto municipal en la época en la que estábamos en el grupo de gobierno y por coherencia política y responsabilidad, no solo con lo que hemos venido haciendo hasta ahora, sino con lo que consideramos que es el eje principal de nuestra política progresista, vamos a mantener el apoyo a esta encomienda destinada, como hemos dicho, a las políticas sociales en Mogán. Muchas gracias, don Michael. Sí, estamos ante una encomienda en la que la señora concejala probablemente nos recuerde como cada año, pues todos esos programas que se desarrollan desde la concejalía y como de costumbre, pues obviará que también y no reconocerá estos programas, gran parte de ellos, pues se desarrollaron ya también en la etapa del Partido Popular. Una encomienda que, como decía el compañero, aumenta en más de 145 mil euros con respecto a este ejercicio de 2019, aumento que se justifica en esas nuevas contrataciones de personal que sí me gustaría que la concejala, pues igual, entrara en profundidad, plazas a las que también nos sumamos a la petición del Partido Socialista, en las que entendemos que deben optar todos los solicitantes en igualdad de condiciones sin ningún tipo de favoritismo o amiguismo. Por otra parte, no cabe duda que defendemos estos incrementos y no obstante, defendemos también la serie de programas y servicios que se prestan desde el área de servicios sociales, así como la profesionalidad del personal que lo compone, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los vecinos más vulnerables y, por tanto, nosotros vamos a seguir apoyando esta encomienda. Y eso sí, más si cabe, en esta encomienda tenemos que reincidir en esa observación que pone de manifiesto el señor interventor en su informe, en el que afirma que resulta imprescindible poner de manifiesto que el ayuntamiento debe en 2020 reducir el gasto, el nivel de gasto computable que está ejecutando en el presente ejercicio presupuestario si quiere cumplir los objetivos marcados por el Plan Económico Financiero 2019-2020, aprobado por el Pleno Municipal. Este acuerdo obligará a realizar unos ajustes más severos en otros gastos presupuestarios. Muy bien, muchas gracias. Doña Tania. Buenos días. Antes que nada, comentar que creo que sí, hay que recordar lo más que lo hicieron ustedes y lo bien que vamos nosotros. En segundo lugar, también decirle que yo en mi intervención detallaré esos incrementos específicamente, pero también decirle que en el informe de la técnico está. A lo mejor hay que leerlo para darse cuenta en qué se incrementa esta encomienda. Hoy traemos a Pleno, como cada año, el expediente de la encomienda de política social que implica poder continuar con los servicios del área de tercera edad y discapacidad. Cada año esta encomienda sufre cambios debido a que vamos recibiendo nuevas demandas tanto de los vecinos que atendemos como del propio personal, pues el servicio cada vez atiende a más personas e intentamos además de ofrecer nuevos, mejorar los ya implantados. La encomienda este año haciendo un total de 1.010.272,51 euros, lo que implica un aumento con respecto a la del 2019 de 145.932,59 euros. El aumento viene justificado debido al aumento de demanda en determinados servicios, lo que implica la necesidad de más personal para poder dar respuesta. Concretamente, el servicio de domicilio se ampliará con un auxiliar de geriatría más, pues el año pasado, respecto al año pasado, atendemos a un total de 20 personas más. Hay un error en el informe, actualmente atendemos a 147 personas. Respecto al programa de entrenamiento en actividades de la vida diaria, aumentamos de jornada media a jornada completa un auxiliar de geriatría. El programa de animación sociocultural, debido al traslado de la animadora sociocultural al centro ocupacional, que también necesita de su intervención, se pretende la ampliación de un técnico para continuar con el trabajo de los mayores en el centro de día. El proyecto Acompáñame, piso tutelado, el auxiliar que actualmente presta el servicio, tiene media jornada y se plantea incrementar la atención con un auxiliar a jornada completa, además de la figura de un educador social. Y en último lugar, la necesidad de ampliar el área de discapacidad con un profesor o profesora de educación especial o pedagogía terapéutica, con el objetivo de trabajar la discapacidad en un sentido más amplio y fuera del ámbito del centro ocupacional, que nos permita dar respuesta a demanda de otras personas que no están precisamente en este servicio en concreto. Por ejemplo, orientación laboral, acciones de sensibilización, colaboración con el plan de accesibilidad, etcétera. El resto de programas continúan con el mismo personal y con idea de implantar nuevas mejoras en el año 2020. El SPAC, actualmente atiende a 87 personas, se ha intentado incrementar un grupo en el barrio del horno, pero no conseguimos. Cuesta mucho la participación, pero sí conseguimos, como bien decíamos el año pasado, incrementar este servicio de SPAC en Mogán Pueblo, donde ya tenemos un servicio estabilizado. El programa de dinamización de clubes, envejecimiento saludable, tiempo de respiro, etcétera. Por otro lado, comentar que gran parte de estos programas reciben financiación externa y, por lo tanto, no genera un quebranto extremo en las arcas municipales. Aunque me gustaría dejar claro que este grupo tiene muy presente que lo primero a tener en cuenta en la elaboración de un presupuesto son las políticas sociales, educativas y de empleo. Y lo comento porque tenemos una gran parte de la oposición muy alarmista que utiliza los informes pertinentes de intervención para alarmar a la población hasta el punto de hablar de una disolución del ayuntamiento. Y yo me he leído el informe al igual que ustedes y lo que pone es lo siguiente. Conclusión respecto al informe de intervención. En base a la documentación obrante en este expediente y las comprobaciones realizadas, se fiscaliza de conformidad el expediente epigrafiado, con las observaciones que respecto al artículo 85.2 de la Ley de Base de Régimen Local se han reflejado en el apartado 11, el cual también paso a leer. Respecto a la sostenibilidad financiera de esta medida, cuya valoración viene igualmente impuesta por el artículo 85.2, resulta imprescindible poner de manifiesto que el Ayuntamiento de Moán debe en 2020 reducir el nivel de gasto computable que está ejecutando en el presente ejercicio presupuestario, si quiere cumplir con los objetivos marcados por el Plan Económico Financiero 2019-2020, aprobado por el Pleno Municipal. El presente encargo produce un efecto negativo en el cumplimiento de la regla del gasto. Al suponer un aumento, solicito un segundo turno. El presente encargo produce un efecto negativo en el cumplimiento de la regla del gasto, al suponer un aumento aproximado del 51,99%, por lo que este acuerdo obligará a realizar unos ajustes más severos en otros gastos presupuestarios si se quiere cumplir con la ley orgánica. Es decir, que si nos ajustamos, cumplimos. Eso no implica que no podamos aumentar una encomienda tan importante como esta, en el que, como bien dicen, apoya la intervención y la atención a los vecinos. De todas formas, sí me gustaría hacer mención a algunas de las subvenciones que recibimos de otras administraciones, como Cabildo, Gobierno de Canarias y Fundación La Caixa, que nos permite mantener estos programas, siendo la envidia de muchos municipios e implementar además nuevos. Ejemplo de algunas de las subvenciones que nos ocupa en el año 2019. Tenemos el PAD, con 203.717,65 euros. La Caixa, que nos ha financiado un proyecto de 2.500 euros para musicoterapia en el centro ocupacional. Los servicios especializados de tiempo de respiro, en el cual nos han aprobado 117.534,19 euros para 2019 y lo mismo para el 2020. Teleasistencia, con aproximadamente 13.000 euros. Acompaña mi dinamización de clubes con aproximadamente 40.000 euros. Prestaciones básicas con unos 144.000 euros. Accesibilidad. Recordarle que el año pasado me recriminaba que solo recibíamos 3.000 euros por un proyecto, el cual justifiqué que era un proyecto en el cual presentábamos un presupuesto de 3.000 euros para una jornada. Decirle que esta semana nos han comunicado que por un proyecto de las mismas características hemos recibido 15.000 euros, lo que nos va a suponer un plan de accesibilidad por fin en el municipio de Mogán. Y el convenio de dependencia, que de tener 603.619 este año, 2019, en el 2020 pasamos a tener una ficha financiera de 871.000 euros. Y aclarar que el ayuntamiento entonces pondría de medios propios 140.000 euros aproximadamente. Pues el aumento de esta subvención del convenio de dependencia revierte muy positivamente en el servicio. Todo esto son algunos ejemplos donde se muestra el trabajo de muchos técnicos del área de política social, intervención y subvenciones. Pues estamos siempre al día de cualquier subvención que pueda salir y a la cual hacemos lo posible e imposible para presentarnos a todas. Y ustedes dirán, son las mismas de siempre, pero me gustaría aclararles que algunas no. El convenio de dependencia con el Partido Popular era de 70.000 euros. Y nosotros estamos hablando de 871.000 euros. O la accesibilidad que ustedes no recibían y nosotros sí. O como por ejemplo, con esas mismas subvenciones que ustedes tenían, nosotros conseguimos proyectos nuevos. No entiendo por qué ustedes no. A lo mejor habría que preguntarse quién dirigía. Sin más, concluyo comentando que con vuestro apoyo o no, o la abstención, como suele hacer concretamente el Partido Popular, seguiremos creyendo en este servicio y seguiremos dando respuesta a las demandas de los vecinos en la medida de nuestras posibilidades como administración pública y más cercana a los vecinos. Muchas gracias. También comentar, 2.40, también comentar que, bueno, hemos mantenido reuniones con el director general de dependencia del gobierno de Canarias y esperamos que el año que viene por fin el gobierno de Canarias pueda desplegar todos los recursos que están en la ley de dependencia y que a día de hoy Canarias todavía no los ha desplegado, como puede ser el piso tutelado para los mayores, que a día de hoy lo estamos manteniendo con los presupuestos municipales. Y así el compromiso del director general de dependencia ha dicho que también ese compromiso tendría que desplegarse en los próximos presupuestos del gobierno de Canarias, ya que cuenta con la de dependencia. Entonces vamos a esperar porque de ser así, de incorporarse o de desplegar por parte del gobierno de Canarias la posible subvención de plaza a día del piso tutelado de mayores en el municipio de Mogán, sería un aumento más que nos llegaría de ficha financiera y una aportación menos que tendríamos que poner a los presupuestos municipales. Y con ello concluiríamos lo siguiente, que prácticamente las políticas sociales y la encomienda que estamos llevando a cabo, les podría asegurar que estaría financiada casi en su totalidad. Por tanto, felicitar a la compañera Tania y también decir, y así nos lo han hecho llegar tanto el gobierno de Canarias como el alcalde de Gran Canarias, que en Mogán es un referente en las políticas sociales en referencia a todo el despliegue que se hace. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muy bien, continuamos. Dación de cuentas de las resoluciones de la alcaldesa y concejales delegados, decretos número 2.530 de 28 de octubre al 3.849 de 18 de noviembre y en concreto el decreto número 5.628 de 19 de noviembre relativo a la modificación de las portavocías del Partido Popular. Seguimos. Dación de cuentas de las sesiones de junta de gobierno local de fecha 29 del 10, del 5 del 11 y del 12 del 11. Pasamos a los ruegos y preguntas. Recordarles a los portavoces que tienen dos minutos cada portavoz para exponer sus preguntas tal y como recoge el artículo 170 del reglamento orgánico municipal. Señor Artemi, un momentito que voy a poner el cronómetro. Vamos. Sí, pregunta número uno que hemos hecho, hemos facilitado por escrito tal y como se establece en el reglamento orgánico municipal. Son muchos los vecinos y vecinas principalmente de los núcleos de Beneguera y Mogán, pueblo que se han puesto en contacto con esta formación política para manifestar su malestar por la falta de cobertura y conexión en internet que han venido sufriendo hace más de 25 días. En un comunicado publicado en redes sociales por el Ayuntamiento de Mogán, se pone de manifiesto que esta problemática concierne a una empresa privada de telecomunicaciones y que son ellos los que tienen que solicitar los permisos y autorizaciones pertinentes para solventar los problemas técnicos causantes de esta incidencia. En ese mismo comunicado se informa que se requiere de la presentación por la empresa de un proyecto en varias administraciones entre las que se encuentra este Ayuntamiento para poder solucionar esta carencia a nuestros vecinos. La pregunta es, ¿ha presentado a día de hoy la empresa de telecomunicaciones toda la documentación que concierne a esta Administración y cumple la misma con las exigencias correspondientes cara a una pronta solución y restablecimiento de los servicios afectados? Segunda pregunta. Uno de los expedientes incluidos en el orden del día del Pleno Ordinario de Noviembre es el concerniente a la encomienda de medios de comunicación. En el mismo se ha podido constatar la aceptación por parte de la audiencia de este municipio, tanto de la radio como de la televisión local. Como medios costeados con financiación pública, se debe entender que los mismos deben dar respuesta a las inquietudes de todas y todos los vecinos de Mogán, ya no sólo informando de la actualidad municipal, sino que también incluyendo espacios en el que los representantes electos de los moganeros y moganeras podamos informarles de los aspectos más relevantes de la actividad política municipal. Es por ello que preguntamos, ¿se va a permitir en un ejercicio de democracia participativa y transparencia que los portavoces de todos los partidos políticos con representación en el municipio puedan acudir a la radio y televisión de Mogán al menos una vez al mes para dar su pronto de vista de la actualidad municipal? Iniciativa 3 y 4, es un ruego y una pregunta implícita. Un momentito, señor Artemi. Ha consumido los dos minutos, ¿vale? Pero vamos a ver. Va a terminar la pregunta así como lo va a hacer también el portavoz del Partido Popular, pero el reglamento está para cumplirlo. En esta lo vamos a hacer y van a contestar las preguntas. Usted lleva las dos preguntas con su exposición de motivos dos minutos cero seis. Lo vamos a hacer en este pleno porque es la primera vez que se implementa esta medida. Pero sí ruego que en el siguiente pleno, por favor, se ajusten a los dos minutos. ¿De acuerdo? Continúe. Pregunta 3 y 4. Las iniciativas 3 y 4. Pregunta más ruego. La lucha contra el cambio climático y los efectos de la contaminación deben estar presentes en todo momento en nuestra sociedad actual en general y particularmente en el día a día de las administraciones públicas. Un ejemplo de ello es la iniciativa que ha sido sometida a votación en este pleno referente a la búsqueda de alternativas de movilidad menos contaminantes. Otro de los aspectos esenciales en esta batalla es la sensibilización y el compromiso en lo referente al reciclaje, reutilización y separación de residuos. Por ello, no entendemos desde esta formación política que a día de hoy aún no se haya finalizado el expediente de contratación del nuevo servicio de recogida de residuos. ¿En qué estado se encuentra actualmente este expediente? ¿Se ha recibido el informe de valoración de las ofertas que estaba pendiente hace prácticamente un año? Y el ruego es, rogamos desde el PSOE de Mogán, que se impulse este expediente de forma que pueda ser una realidad para nuestros vecinos y vecinas. La primera, los medios de comunicación se han hecho eco en los últimos días de la problemática que afecta a un conjunto de vecinos en la urbanización de Loma 2 en cuanto a la existencia de barreras arquitectónicas, en concreto una escalera que aísla a los vecinos con dificultades de movilidad del resto del núcleo urbano. Fue el 14 de marzo de este año, hace ocho meses, cuando se dio registro de entrada a la petición de construcción de una rampa u otra solución viable que ponga fin a esta problemática, avalada por las firmas de muchos vecinos y vecinas del barrio, entre las que se encuentran precisamente la de una compañera del grupo de gobierno. Petición que ha sido registrada de nuevo el pasado 12 de noviembre con un alegato escrito por un vecino en el que se hace alusión nuevamente a todas las barreras arquitectónicas a las que se enfrenta. Incluso es ahora el diputado del Comuno el que ha decidido abrir una investigación de oficio sobre este asunto. Partiendo de que esta urbanización Loma 2 se encuentra recesionada por este ayuntamiento de manera definitiva, como ustedes han afirmado, desde el pasado mes de mayo, fecha en la que además de los servicios ya asumidos como jardines, pavimentación y mantenimiento de la pía, pasó a asumir el alumbrado, no el suministro de agua. Teniendo en cuenta que el grupo de gobierno no ha contestado a la solicitud registrada hace ocho meses, preguntamos qué explicación tiene y qué solución en el corto plazo se va a llevar a cabo. La segunda, según se desprende del acuerdo de junta de gobierno local del pasado martes 19 de noviembre, se aprueba el inicio del expediente de modificación del contrato de la obra del Centro Sociocultural de Mogán, que incluye la redacción del proyecto y la aprobación técnica del mismo, audiencia al contratista y redactor del proyecto y aprobación del expediente por contratación. Todo ello ante deficiencias relativas a la acústica de la sala, materiales que debía aportar la propiedad, tales como pavimentos, sanitarios, etcétera, que no están disponibles. Diferencias de medición en algunas partidas, déficit de resistencia de la estructura, problemas de impermeabilización, además de deficiencias en el equipamiento escénico. Preguntamos a quién se le atribuye todas estas responsabilidades y estas graves deficiencias. La tercera… Un momentito, don Michael, con esta pregunta ha consumido los dos, vale, para que lo tenga en cuenta para la próxima vez. Venga, continuamos. Vale, retiro la de Benegra, que ya el compañero la ha formulado y paso a la cuarta, según su contabilidad. Desde hace algunas semanas se ha sustituido el agua de riego en la urbanización de Puerto Rico, concretamente en la zona del Parque Urbano, y se está empleando agua depurada que desprende un intenso hedor ante el tránsito de locales y visitantes. Preguntamos si se trata de una medida provisional y si se… bueno, de una medida provisional, para que no me cuente la siguiente. La última pregunta. La municipalización del agua no entraba dentro de las prioridades de usted, señora alcaldesa, en el pasado mandato, tal y como afirmó en una entrevista a un medio de comunicación, algo que no se entiende cuando el ayuntamiento sí ha recesionado, como decía antes, otros servicios como alumbrados, jardines, etc. Sin embargo, en materia de suministro de agua, el grupo de gobierno de SIUCA no ha dado ni un solo paso. Hay que recordar que con la culminación de este expediente se garantizaría que todos los ciudadanos del municipio pagasen lo mismo por el mismo servicio. Preguntamos, ¿cuándo va a iniciar este grupo de gobierno dicho expediente? Bueno, 3 con un 08, vale, don Michael, quitando la pregunta número 3. Venga, vamos a empezar a contestar en referencia a la pregunta número 1 del señor Artemi y la pregunta número 3 del Partido Popular en referencia a Vodafone en Beneguera. Exacto, ustedes bien saben que Roque Pernal está en el Parque Rural del Nublo, por tanto, cualquier incidencia que se produzca por parte de Vodafone, que tiene ahí instaladas sus antenas, a donde primero se tiene que remitir es al Cabildo de Gran Canaria, ya que es el que gestiona el Parque Rural del Nublo y una vez que desbloquee por parte del Cabildo de Gran Canaria el área de medio ambiente, las autorizaciones vienen al Ayuntamiento de Mogán. Aquí les traje la solicitud de Vodafone al Ayuntamiento de Mogán del 19 del 11 del 2019, ¿vale? Y la respuesta por parte del Ayuntamiento fue al día siguiente, contestándole a Vodafone que está exenta del título habilitante, es decir, que no necesita la licencia por parte de la Administración local contestada el mismo día 20 a Vodafone y de los cuales ya están en Roque Pernal llevando a cabo lo que es las incidencias para restablecer el suministro. Pero sí también es cierto que los vecinos de Beneguera deben saber, que ya en su día se les comunicó, que también hay otros operadores que podrían instalarse en el barrio de Beneguera, precisamente en una de las columnas de la iluminación del campo de fútbol, en aquel entonces se les planteó y estuvieron en contra. Entonces, que los propios vecinos de Beneguera decidan si quieren o no que otro operador se instale en Beneguera y que lo decidan ellos y que nos lo hagan saber, para que haya más ofertas y que cuando pase esto, en este caso, como Vodafone, pues tengan otra alternativa y muchas más ofertas en el libre mercado que tenemos. Vale. En referencia a la segunda pregunta del señor Artemi, pues mire, señor Artemi, seguiremos con el mismo acuerdo adoptado de cuando usted era también parte del grupo de gobierno. En referencia a la pregunta y al ruego, Juan Carlos Ortega, por favor. Sí, no deja de sorprenderme la pregunta del compañero del PSOE, ya que él estuvo al frente del departamento de contratación cuatro años y sabe de lo complicado y engorroso de este expediente. Si se delata en el tiempo es porque se han presentado recursos, hemos tenido que contestarlos para garantizar la seguridad jurídica de todo lo que es el expediente y no tener que retrotraer actuaciones. En cuanto a cómo se encuentra, estamos a expensas de recibir el informe de resolución de tesorería y a la par está el técnico municipal contestando o redactando el informe para confirmar que el propuesto como adjudicatario no se encuentra en curso en baja y que así no se presenten más recursos. El ruego, no sé. Perfecto. Continuamos. Señor Ernesto, la segunda pregunta… No, perdona, la primera pregunta del Partido Popular. Muy buenos días. Las medidas tomadas en su día fue un análisis por parte de la oficina técnica de la situación de la mencionada escalera que determinaba que dicha escalera estaba confinada, sin posibilidad de desarrollo, con una diferencia de cota entre siete y nueve metros, lo que conllevaba que el planteamiento de una rampa sería con una distancia de más de 120 metros lineales, por lo que no hay espacio material para su construcción, ya que los terrenos anexos son privados. La verticalidad de dicha escalera también impide un ajuste razonable del que habla la normativa. Los vecinos de esa zona también tienen acceso por el vial público de la urbanización. Desde nuestra llegada al Gobierno hemos acometido diversas acciones en pos de la mejora de la accesibilidad en el municipio y en ese entorno de Arguineguín, se actuó recientemente en las calles Miguel Marrero, Damasco, Jacomar y Francisco Navarro. En este camino, tenemos en marcha la elaboración del proyecto Plan de Municipal de Accesibilidad Universal de Mogán, y por el que hemos conseguido una subvención de importe de 15.000 euros. Muy bien. En referencia a la segunda pregunta, también, Hernán. Las unidades a modificar en el proyecto del Centro Sociocultural de Mogán provienen de una parte derivada del estudio acústico que se incluía en el proyecto que se está ejecutando y que, una vez avanzada la obra, recomiendan unas medidas correctoras para el buen funcionamiento de la sala. Los materiales que no se pueden usar son los que están acopiados pendientes de la liquidación del anterior contrato y que, en aras de un aprovechamiento de los recursos, pretendíamos usar para este nuevo proyecto y propiciar así un ahorro, pero no ha sido posible, ya que esto, como el resto de partidas destacadas a modificar, provienen de la dificultad de ejecutar un proyecto que viene de la yapuza, que heredamos de su lamentable gestión del Partido Popular en esta obra y que nos hizo perder incluso una subvención de un importe de 1.600.000 euros. En referencia a la cuarta pregunta, decirle que a día de hoy el parque urbano de Puerto Rico se riega con agua potable. Si bien es cierto que la zona superior, justo enfrente de las naves, la lengua que se puede decir de césped, sí se está regando con agua depurada, que aquí están los análisis que los hemos traído de todos los meses, bueno, los tres meses anteriores he solicitado y cumplen los parámetros que establece el decreto de sanidad. En referencia a la última pregunta, en referencia al agua, por supuesto, señor Michael, estamos iniciando la legislatura. Nos queda todavía muchos años por delante, hasta el 2023, para ponernos con el tema del agua. Pero le puedo asegurar que el año que viene, a lo largo del año que viene, iniciaremos el expediente del agua en este municipio, una vez, entre otras cosas, que se culmine el de residuos sólidos. Pues con todo esto, queda contestada todas las preguntas. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión. Buen día para todos. Gracias.